30 curiosidades de Fight Club Tanto la novela como la película La cantante Madison Beer lanzó en el año 2007 su primer disco llamado As She Please, en el que se incluye la canción Tyler Durden. La canción, al igual que el disco, poseen una fuerte inspiración con la película de Fincher y la novela de Palahniuk. Varias frases de la canción están sacadas directamente de la novela y la película, así como una referencia a la naturaleza imaginaria del personaje de Tyler Durden cuando la canción dice que está enamorada de Tyler Durden, porque es un personaje ficticio. No solo aludiendo al hecho de que sea un personaje de ficción, de una historia inventada por Palahniuk, sino que dentro de la propia historia, el personaje de Tyler tampoco es un real, sino una extensión de la mente del personaje del narrador. O frases como este es tu vida y se está acabando, están tomadas directamente de la película. Es más, a lo largo de la producción del disco y su lanzamiento, la cantante utilizó la plataforma de Instagram y Twitter para publicar diversas imágenes de la película como método de relacionar su disco con la película. Según los comentarios del DVD, en el que participan los tres actores principales y el director, Elena Von Han Carter confiesa que su elaboración del personaje de Marla Singer se debe a una inspiración directa en el director David Fincher, pues, según ella, en las sesiones de ensayo y antes de comenzar el rodaje, Fincher solía comportarse de una forma errática y distante, totalmente inspirado por el personaje de Marla y su visión del personaje. Algo que a Elena le pareció perfecto, pues, el hecho de que Fincher se creyera Marla Singer la inspiró a imitar la versión del personaje que tenía el director en la creación personal del personaje mismo a la hora de interpretarlo por ella. Es por eso que cuando vemos el personaje de Marla en la película, no solo vemos a una genial actriz haciendo un gran personaje, sino que al mismo tiempo vemos cómo el mismo director se imaginó y creó el personaje en su cabeza. En el año 2006, se estrenó una película india, Fight Club, dirigida por Vikram Chopra, cuya trama gira en torno a un grupo de hombres que organiza una sociedad de lucha llamada exactamente igual, Fight Club. A lo largo de su trama, terminan interactuando personas cuyos rencores vienen desde la infancia y su época escolar, y que, puedo suponer, se resolverán a puñetazo limpio. Si bien la película no es una adaptación de la novela de Chuck Palahniuk, esta posee ciertos paralelismos con la película de David Fincher a lo largo de la misma, además de los más característicos como el uso de una fuente similar y el título. Sin embargo, no se trata de una adaptación al indie ni nada por el estilo de la película, solamente una historia sobre peleas que aprovecha la marca de Fight Club en su campaña de marketing, principalmente. Solo en la película podemos encontrar montones de detalles que demuestran la grandeza de Fincher como director. Ya he hablado al principio de los fotogramas subliminales, pero eso es solo la punta. El café que se está sirviendo Marla se desborda cuando habla con Edward Norton, demostrando su completa desconexión con el mundo que la rodea, aparte de fumar cigarrillos de forma compulsiva. Al mismo tiempo que uno de los integrantes del grupo acecha a Marla Singer de forma lasciva y cuando Norton aparece comienza su retirada. Cuando Marla sube el autobús por orden de Tyler para escapar del ataque a los edificios, podemos ver durante un momento como los monos espaciales ya estaban en el autobús esperando a Marla y llevarla posteriormente ante la presencia del narrador en la última escena. Uno de los edificios que explota en la escena final es propiedad de la Fox, conocido principalmente como el Nakatomi Plaza en la película Die Hard. Antes de que Marla se suba al bus en la escena anterior, vemos un cine que proyecta algunas películas de Brad Pitt en la época. Algunos de los nombres que el narrador usa en sus sesiones de los grupos de ayuda son referencia a personajes de películas de Robert De Niro dirigidas por Martin Scorsese. Travis es una referencia a Travis Bickle de Taxi Driver. Rupert en referencia a Rupert Pumpkin de El Rey de la Comedia. Además de Cornelius en referencia a El Planeta de los Simios. La polla del final que se despide de nosotros es la misma que vemos que Tyler encaja en la película que está proyectando en el cine. Vemos a Brad Pitt como uno de los miembros del staff del hotel en el anuncio que ve Ed Norton durante su estancia en el Hotel Pressman. La marca Pepsi se ve a lo largo de la película. De hecho, creo que la empresa se llegó a quejar de lo oscura que se veía la marca a lo largo de la película. Cuando el seminarista y el mecánico comienzan su pequeña rencilla en público vemos como la cámara tiembla ligeramente. Esto se debe a que el operario de cámara no pudo contener la risa mientras filmaba en esta escena. En otra de esas mismas peleas en la calle vemos como una de las pobres víctimas pierde su zapato lanzándolo al aire. Según Palaniuk, una de las inspiraciones para la escritura de la historia fue una pelea en la que participó durante un fin de semana en un camping. Sus vecinos de tienda de campaña tenían la música bastante alta y tras su queja comenzaron una pelea que acabó a puñetazos, dejándole marcas en la cara. Por la época trabajaba de oficinista y el lunes que volvió a su trabajo se percató de algo que sería vital en la inspiración de la historia. Ninguno de sus compañeros de trabajo le preguntó por las marcas en su cara. Ninguna de las frases típicas tipo ¿Qué tal tu fin de semana? O preguntarle directamente por lo que le había pasado. Ningún comentario siquiera. Palaniuk comenzó a pensar sobre ello y se dio cuenta de que una razón era la falta de empatía imperante entre los trabajadores de la empresa y presumiblemente de la sociedad del momento. Hacer este tipo de cuestiones sobre el aspecto o situación de alguna persona implicaba una interacción social entre personas que muchas preferían evitar. El hecho de preguntarle a alguien sobre lo que le había podido pasar llevaba a un grado de intercambio personal e interacción que no solo querían evitar sus compañeros sino que tampoco sentían interés alguno en conseguir semejante conexión. Fue esa carencia de emotividad social y falta de compañerismo también la que desencadenó en la mente de Palaniuk el germen de la creación de El Club de la Lucha. Una sociedad en la que no existe el compañerismo real. Solo somos compañeros de trabajo y nada más. Aunque te vea fuera del trabajo no eres alguien que realmente me importe o quiera conocer, la apatía imperante de una sociedad compleja es lo que refleja el narrador en su trabajo y lo que termina erosionando en la creación del Club de la Lucha. Toda una generación, la generación X, hablaba de eso. Lynn Biscuit, Linkin Park, Papa Roach… Todos hablaban de lo mismo, la inconformidad social en la que somos literalmente monos espaciales sin sentimientos que conviven entre ellos por mera casualidad. No es de extrañar que al final, casi por sublimación, casi incluso por generación espontánea, terminan por aparecer clubes de interacción física. Ya no solo hablo de los clubes de la lucha ficticios, sino todos esos grupos de los que habla y acude el narrador en la historia. Grupos de autoayuda que sirven casi de excusa para buscar un tipo de contacto entre desconocidos que terminan la misma noche en la que empiezan. Como amantes pasajeros que conoces en una disco o un bar. Como los mismos condones a los que se refiere Marla. A eso tenemos que sumarle la estandarización de las enfermedades mentales a finales de los años 70, que en otra época fueron de mayor preocupación. El TDA o TDAH. Pasaron a ser tan comunes que toda una sociedad convive con ciertos trastornos mentales cuyo único tratamiento fue el psicofarmacológico. Y no estoy en contra de la psicofarmacología, pero cuando se trata de niños, pues la cosa cambia. Esos niños crecieron y se convirtieron en los monos espaciales que llenan cada página de la novela y cada fotograma de la película. Generaciones posteriores han conocido otro tipo de mundo, pero no sé si mejor. Eso ya lo dejo a libre interpretación. Obviamente, todo esto es ficción. Digo, la película y la novela, no lo que acabo de decir. Pero está basado en una falta de interactividad real propia del final de la década, propia de los salaryman y oficinistas mal llamados yuppies en la época. En la que por necesidad terminas esclavizado en un trabajo que no te gusta y que puedes hasta odiar, pero es casi la única forma existente de ganarte la vida. Y en la que nadie quiere ni desea mantener un estrecho vínculo porque al final, de la misma forma que decía Chandler en la primera temporada de Friends, se suponía que era un trabajo temporal. Pero al final, estabas así para siempre. Esa realidad es la que inspiró muchas películas como Trabajo Basura u Office Space, en el que vemos como la apática cultura de la oficina ya se había apoderado de varios estratos sociales de la época. Y por supuesto Fight Club. Otros productos como The Office vendrían posteriormente pero inspirados en los mismos problemas. No preguntas nada, no te preocupa nadie. Tu jefe es un desconocido que te da órdenes y la empresa un yugo esclavizador dueña de tu alma que crea monos espaciales en cubículos de oficina creados por Robert Probst. Cobras el salario mínimo y no hay posibilidad de escapar. Solamente los amigos imaginarios son el bálsamo que lubrican la salida de los sentimientos de odio que se acumulan, acumulan y acumulan. Por suerte algunos salieron de ese mundo. Chuck Palahniuk lo consiguió y gracias a él tenemos esta historia genial que seguirá siendo muy importante para mí y para otros. Te queremos Chuck, no te olvidaremos y seguiremos rumiando tu historia hasta el fin de los días. La primera regla de mi canal es darle a like La segunda regla de mi canal es ser Patreon y todas esas chorradas y si algunos de vosotros organizasteis vuestros propios clubes de peleas alguna vez dejádmelo en la caja de comentarios y si esta es vuestra primera vez en mi canal tenéis que suscribiros y comentar. Sois la mierda cantante y danzante que mantiene este canal vivo. Saludos. 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 Saludos.